Iris Castro, una noticia muy linda, muy importante. El día viernes partieron de San Rafael rumbo al puerto de Buenos Aires tambores de miel de productores locales para ser exportados. Sí, es el primer cargamento que se hizo en el año. Esto es muy bueno porque la sala está habilitada con las normas que exige la comunidad europea, así que se pudo hacer esa carga y bueno, muy feliz por eso. Iris, bueno, nos contabas que desde la incubadora, desde la sala, se acompañan los productores para que puedan hacer todos sus trámites, para que puedan llegar al puerto y salir al mercado internacional sin ningún tipo de inconvenientes. Sí, nosotros hacemos toda la documentación para que no tengan ninguna serie de inconvenientes cuando se trasladan estos tambores. Esta documentación está legalmente constituida, también tienen que ir a ganadería, hacer un proceso y bueno, y ahí salen los tambores de acá de San Rafael, con número de salas, todo bien identificado los tambores. Esto es importante, ¿no? Porque se abre una, es una puerta muy importante para el productor que pueda comercializar al mercado externo. Nos contabas que, bueno, que son varios los países de la comunidad europea donde se recibe la miel sanrafaelina. Sí, la miel nuestra es muy pura. En esos países, en la comunidad europea, se aceptan esta miel para hacer cortes, ya que al ser tan pura, el hecho es, y la miel de ellos no es de buena calidad, bueno, con distintos procesos se llega a una excelente calidad. Esta es una forma de darle una mano al productor, ¿no? Y que ponga en valor su producto que tanto trabajo le cuesta. Sí, nosotros venimos acompañando el intendente Emir Feli, él ha llegado a un acuerdo donde el productor paga un servicio que es mínimo, ya que en otras salas se cobra de distintas maneras. Esto le sirve al productor económicamente para comprar medicamentos o lo que necesite para sus apiarios y para poder cada vez capitalizarse mejor. Recordanos, Iris, ¿cómo tienen que hacer a aquellos apicultores que estén interesados en participar de la sala? Bueno, tienen que ir a la sala o llamar a un número de teléfono que a cada uno se lo damos para que puedan sacar un turno y reglamentar con toda la documentación que se exige para poder extractar. Gracias. 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 Gracias.